Bueno y nosotros en otro orden de informaciones un matrimonio que caminaba por la acera de una vivienda ubicada en el paraísito resultaron gravemente lesionados cuando fueron arrollados por una camioneta que iba en retroceso para ingresar al garage de su casa veamos su reporte y más detalles que nos brinda Jocelyn Rojas Golpes en todo su cuerpo y el rostro presentaron Perla Martínez Doña de 54 años de edad y su esposo Gabriel Ángel Vallejos de 47 años después de ser atropellados por un microbus que conducía Bismar de Jesús López Montiel de 34 años el percance ocurrió en el barrio María Auxiliadora ubicado del puente El Paraísito una cuadra al sur tres cuadras arriba según testigos el matrimonio caminaba sobre el andén y el hecho se dio cuando el conductor repentinamente retrocedió para ingresar al garage de su vivienda y entonces dicen que se iba retrocediendo y no se fijó el muchacho y los atropelló a los dos porque ahí está el marido de ella también atropellado entonces venían buscando hacia abajo a la casa del señor donde viven pues los dos ellos y si fue el accidente cuando me dieron avisar pues ya estaba el correo no se fijó el muchacho paramédicos de Cruz Roja Nicaragüenza asistieron a los lesionados y luego los trasladaron a un hospital capitalino El pachiste femenino presenta un politraumatismo y el masculino es un trauma a nivel de la boca van armando los morales Mientras tanto el conductor del microbus fue trasladado a un distrito de la policía para responder por lo ocurrido y mediante las investigaciones determinar su grado de culpabilidad con imágenes de José Benito Suazo en Acción 10, Jocelyn Rojas Gracias Gracias